Para acercar nuestros países de una manera sensata. Con la cuarta reunión de coordinadores nacionales, de responsables de cooperación, se inician los trabajos de cara a la cumbre en la que las naciones participantes podrán hacer sus planteamientos y sugerencias sobre los temas que atañen a la región. En la que vamos a recibir 17 mandatarios de 17 países diferentes, de los 21 países que junto a la República Dominicana conforman la comunidad iberoamericana. Estamos recibiendo del canciller de la República todos los detalles de la marcha organizativa de este importante proceso que va a poner a la República Dominicana por segunda vez en su historia en el centro de atención de Iberoamérica. Según las autoridades, en el encuentro entre los dignatarios se abordaría también en el tema migratorio, reiterando la posición que mantiene el gobierno dominicano y la responsabilidad que debe asumir la comunidad internacional. La oportunidad de tratar directamente temas urgentes que atañen a dos países en particular es algo esencial y eso no es sustituto alguno para hacerlo directamente para los mandatarios mirándose directamente ojo a ojo y poder resolver situaciones que todavía han quedado pendientes entre los estados. El acto inaugural de la Cumbre Iberoamericana en su versión número 28 está pautado para el viernes 24 en la Fortaleza Osama a las 7 de la noche. Según la agenda, previo al inicio del evento este jueves, se realizará el primer día del encuentro empresarial iberoamericano donde se presentará el informe Perspectiva Económica de América Latina 2022 en el Centro de Convenciones de Sanssouci. Este miércoles, obreros trabajaban de manera acelerada en el acondicionamiento del Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que será la sede del evento internacional. En los entornos del lugar han sido colocadas carpas y tarimas.